Mamá, mamá. Lu, 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 Luquetti. Luquetti, bajo en grasa, bajo en grasa, Luquetti, Luquetti, bajo en grasa, eh, Luquetti... Esto se piensa que por repetir todo el tiempo eso, uno va a ir corriendo a comprar caldos bajos en grasa. Luquetti, bajo en grasa, bajo en grasa, Luquetti. Luquetti, bajo en grasa, bajo en grasa, Luquetti. Luquetti. Ay, qué bueno, los caldos de la propaganda. Mamá, mamá. Lu, Lu, Luquetti, 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 Lu, Luquetti.